Música 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 Todos juntos Música Declaramos llorar contra protestantes, gobernamos en el poder, de resurrección, sube, sube, nuestra alabanza, con manos encendidas y acción de gracias, cuerpo da sin fuerzas, alegría y danza, con guantas en el aire y grito a la alabanza. Sube, 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 nuestra alabanza, con manos encendidas y acción de gracias, cuerpo da sin fuerzas, alegría y danza, con guantas en el aire y grito a la alabanza. Sube, 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 sube.